Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi Q8 TFSI-E, el cual es más rápido y espectacular gracias a ABT y bueno, como sabemos la versión híbrida enchufable de el todoterreno más selecto de la marca de los cuatro aros, recibe un chute precioso. Y un traje más agresivo con el que sorprende allá por donde vaya y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, como tantas otras marcas automotrices, Audi también fue enchufando su línea no solo con la familia e-tron sino también con su modelo más habitual con las mecánicas TFSI-E que ya están presentes en otros modelos como el Q8, una mecánica que posee una pequeña autonomía eléctrica sin renunciar. A las altas prestaciones del SUV Coupé de la automotriz con cuartel general domicilado en Ingolstadt. Bueno, que ahora pueden llegar mucho más lejos de la mano de ABT Sportline que insiste recientemente en demostrar que también sabe mejorar mecánicas híbridas enchufables. Así, los alemanes, los de la marca alemana de Ingolstadt presentan ahora una versión mejorada del modelo Q8 TFSI-E cuya versión más potente llamada Q8 60 TFSI-E Tiene ahora, posee ahora una potencia conjunta de 330 CV, es decir, 68 CV adicionales respecto a su potencia de serie que posee 462 CV. Para lograrlo, ABT, vuelve a recurrir a la ya conocida unidad de control de alta tecnología, ABT Engine Control, que levanta la potencia de su motor de combustión de gasolina TFSI desde la potencia de 340 CV y par máximo de 350 CV hasta tener como potencia de 408 CV y como par máximo de 500 CV, dando como resultado junto con la parte eléctrica la mencionada potencia de 330 CV. No obstante, esta mejora también puede estar disponible para la versión menos potente, el Q8 55 TFSI-E No obstante, las mejoras de ABT para el SUV Coupé electrificado de la automotriz de los cuatro aros no se queda en la parte mecánica sino que también afectan a su aspecto con un cliente de carrocería aero, que le da un look mucho más agresivo a este modelo gracias a piezas como un faldón frontal y posterior, spoiler posterior, así como una nueva branquia hacia los guardabarros y otros detalles con el sello de ABT hecho con fibra de carbono bueno, ups, me perdí, donde me quedé bueno, acá bueno, por supuesto tampoco faltan unas nuevas llantas con tres distintas versiones por un lado está el modelo GR de 22 pulgadas en color negro brillante o mate mientras que las GRF disponibles con los mismos colores alcanzan las 23 pulgadas para los inconformistas está el modelo HRF que posee un acabado Dark Smoke disponible con 22, tanto con 22 como con 23 pulgadas aunque también está disponible con un negro brillante más convencional junto a estas novedades, ABT también ofrece en su configurador diferentes alternativas de personalización para la sección interior con el propósito de terminar de crear un Q8 único para cada comprador y con esto me despido, adiós, camifuera, chao